¿Qué tal, mi gente? Bueno, al final, cuando se vive o se convive durante cinco años y revela cosas, tienes que saber que cuando tú revelas cosas, en el caso de Maite, también puede que revelen cosas sobre ti. En el caso de Maite Galeano, que sabemos la actitud, el carácter que tiene, pues sale a relucir que le habría pegado o maltratado, llamarlo como queráis, a Cristian, ¿no? Hombre, yo me lo puedo llegar a creer, sinceramente. Es una acusación bastante grave por parte de Kiko Jiménez. La misma que hizo Maite Galeano de Kiko Jiménez sobre Sofía, como que también la maltrataba a ella, tanto física como psicológicamente, con lo cual entiendo que una por otra, aunque entiendo que tienen que tener pruebas para esto. A ver, Kiko Jiménez sí que es verdad que está un poco más respaldado porque ha relatado algo bastante grave, pero que tiene a Cristian de su lado, las cosas como son. En el caso de Maite no lo veo tan claro. Creo que se está metiendo en un buen lío. En fin, bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió ayer en el de viernes. Que bueno, ya sí se vieron las caras, Maite y Kiko. Y bueno, vamos a ir comentando un poco la última hora. ¿Hace lo que Kiko le marca? Pues para nada, para nada. Sofía es una persona mayor de edad, está enamorada de Kiko y ellos entienden a las mil maravillas. Yo creo que esto de Cristian fue bestial porque es la persona con la que podemos entender que tiene mayor veracidad en la familia porque está en medio de todos y ha convivido con ellos. Con lo cual, ya sea los fines de semana o ya sea para pasar algunas temporadas, lo vemos constantemente en la historia de Instagram. Entrenan juntos a diario, vive muy cerca por lo visto. Que mi madre sea una celosa compulsiva de cualquier persona que se le acerca a Sofía, pues eso ya, eso es otro tema. Insultar, nunca le he oído insultar a Kiko, a mi hermana, nunca. Alguna discusión de pareja que siempre las pueda haber, las discusiones de pareja. Lo dicho, a ver, discusiones normales de pareja, pues entiendo que sí, ¿no? Que algunas habrá escapado delante de ellos porque a lo mejor pasa el fin de semana completo y 24 horas al día durante dos días y pico, pues entiendo que alguna discusión de pon esto aquí, pon esto allí, pero no lo te he dicho, pero ¿qué más dicho? Pero recógelo, pero los típicos, ¿no? De pareja, las típicas, pero de ahí a los insultos, yo nunca he escuchado insultarla. Esa frase de has quedado como la puta de España, ¿te pega más que lo haya dicho tu madre o la puede haber dicho Kiko? No me pega que lo diga Kiko, no sé, no me pega. Que anteriormente a esa llamada habían habido otras llamadas. Kiko está ancho, imaginaros, ¿no? Su amigo y cuñado Cristian lo está poniendo en bastante buen lugar y desmintiendo. Fijaros la cara de rabia que tenía en el fondo Maite Galdeano, apretando los labios como diciendo, se me desmorona mi relato, o sea, es que estoy sola, sola, sola. Ya pasó. Ya había pasado, ya había pasado, pues, que es un desgraciado este tío, que hay que desprenderse de él, que tu hermano tiene que estar con este monstruo, que viene de una familia que tal, que su padre cual, que no sé qué. Muchas veces lo hemos hablado, lo hemos hablado, que mi madre es una acaparadora, que tiene muchos celos de Kiko, que se piensa que mi hermana es menor de edad. Esto es tan fácil como dejar que una pareja de enamorados fluya, déjalos, que todos sean felices, y dentro de un tiempo, pues bueno, pues ya hablaremos. Mi madre es una mujer muy bipolar, todos la conocéis. Una vez te dice una cosa, al día siguiente te dice otra. Para mí es un episodio de violencia, que tu madre te coja la oreja, así, te la estruje, y tirar así, cras, y que suenen cartílagos rotos de la oreja. Me la ha hecho hace un mes, hace un mes me lo hacía. Necesita ayuda sí o sí. Primero ella tendrá que ir a un psicólogo o psiquiatra que la aconseje bien, que la guíe. Lo más triste de todo esto es que es verdad que lo han estado silenciando porque se llevaban, de alguna manera, pero se llevaban. Y cuando Maite ha dinamitado todo esto, al final la que sale perdiendo, o la que va a salir perdiendo es ella. Con todo, ¿no? Primero porque lo que está diciendo no tiene como probar ciertas cosas. Segundo porque son acusaciones muy graves de Maite a Kiko. Y ya luego lo que está saliendo, en fin, yo creo que las marcas, en tal caso de que tenga alguna pequeña colaboración, las marcas se le caen. O sea, estamos hablando de una mujer que maltrata a sus hijos y que los ha maltratado. En fin, no sé qué opináis. Y luego, pues bueno, pues se verá. Ese episodio del cartílago de hace apenas un mes que cuenta Cristian, ¿eso es verdad? Sí, sí, sí. Es verdad. Es duro escucharlo así de él, pero... Pues sí. A ver qué dice ante esto Maite, ¿no? Porque, a ver, echaba balones fuera, ¿no? Es verdad. Es cierto, yo estaba presente. Es una provocación más. Lo que pasa es que con él sí que siente quizás la libertad para hacerlo porque su hijo a mí nunca. Yo tengo que decirlo que yo nunca he vivido nada de ese tipo, pero yo sí que lo he visto haciendo. No, no, ya estaría bueno, ¿no? Porque, bueno, sí. No se debe hacer con nadie, ¿no? Por supuesto. Pero ya, si también te atreves a golpear o a pegar a una persona que no es ni de tu familia, porque, bueno, en fin, es que tampoco entiendo lo del hijo. Yo es que no entiendo el maltrato en ninguna de las formas, ¿no? No entiendo a las personas que a sus hijos ni siquiera le golpean un poquito la cabecita o el culete. Es que el gesto solamente de hacer así, de la mano atrás, ya eso, dicen los psicólogos, que es totalmente dañino para un niño o una niña y que lo único que le estás enseñando es a pegar en el futuro. Y que hiciese al respecto, es decir, si venía hasta Maite, ¿qué le hacía eso a su hijo? Estaba normalizado, era una actitud de ella común, que como cuando se pone en un estado nervioso a arremeter contra ti, incluso puede arremeterse. No, 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 pero Maite lo interpretó como... Dice Terelu, ya lo hizo, ya lo hizo la semana pasada, ¿no? Una exageración porque dijo dónde está el hospital, a qué hospital fue con el cartílago roto, por si hacía un mes, como él mismo dice, es verdad que tampoco parece que roto no estaría. O sea, quiero decir que sería un buen tiro de oreja. Yo no sé hasta qué punto, yo no soy... Ah, y mira, con toda la caña que le dio Antonio Montero la semana pasada, y de fondo Maite Galdeano diciendo, bien, bien, como diciendo, claro, habrá ido al médico, ¿no? Si le ha partido el cartílago, ¿no? Se le vería un poco descolgado algo, ¿no? El médico ni sé si le ha acudido al hospital, lo que pasa es que cuando te cogen así de una oreja y te la retuerces muy fuerte, el cartílago... Claro. Y a Sofía, ¿alguna vez ha ejercido algún tipo de violencia contra Sofía o solamente es contra Cristian y hay ese tipo de...? Yo tenía presenciado, no. ¿Y cómo era su relación día a día con Cristian? Tampoco tienen una relación como la que puede tener conmigo, una relación de acudir a casa de Sofía, de estar con tu hermana y de paso con tu madre, y una relación normal. Sí, que es que ellos no tenían relación directa de, voy a la casa de mi hijo Cristian, no, no. Se veían en la casa, digamos, familiar, que es la de Sofía, que era donde se veían ahí los cuadros. Una relación normal, que según ella decida, o bien o mal. Una relación que a ratos puede estar bien, a ratos puede estar mal. Y entiendo que tú cómo vives con ellos, ¿no? Aunque tengas tu casa... No, no, yo no vivo, es que es otra cosa que me gustaría dejar claro. Yo, desde que me fui de mi casa con mi madre, con la cual me ha hablado siempre otra mentira más detectada por parte de Maite, yo con mi madre me hablo, me hablo, vamos, estoy hablando aquí ahora mismo, me hablo siempre, me llevo bien, como con cualquier madre, tengo discusiones, pero no hasta este nivel. Mi madre nunca se ha metido en mi vida de esta forma como hace Maite, mi madre me ha dado libertad, yo desde los 18 años volé del nido, me dejó volar, me dio libertad y yo siempre he tenido mi vivienda. Yo no he vivido en casa de nadie ni nadie. ¿Qué relación tiene Maite? ¿Qué relación tiene Maite? Por favor, madre. No, quería, déjame terminar, o sea, Cristian se desahogaba contigo, o sea, ¿qué te decía Cristian de su madre? Sí, hombre, Cristian, yo lo he visto muchas veces muy perjudicado, muy mal. Es que por lo que ha relatado más de una ocasión, es que claro, si no habéis visto también La Casa Fuerta, aquel reality que sustituyó al gran hermano VIP y tal, fue increíble, o sea, echaba pestes de su hijo, que es como mi ex marido, que es como no sé cuánto, que vamos, que nada más quería a su hija. Lo ha pasado muy mal porque lo ha infravalorado muchísimo, lo ha tirado por tierra, cosa que dice que yo he hecho con él, otra vez el efecto espejo. Yo nunca he infravalorado a mi cuñado, al revés, yo he podido darle un consejo, pero un consejo de Cristian, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como si me lo dicen a mí, yo lo acepto y lo... Pero ella no, ella es muy dura, y ya todos lo sabemos, sí, lo ha sido públicamente, lo ha sido en un reality, que cuando estuvieron en... no me acuerdo cuál era... La Casa Fuerte. La Casa Fuerte, Jorge. Es que ya lo he dicho, en La Casa Fuerte. Le recriminó su actitud con Cristian porque era muy dura, claro, es que ella es muy dura, y ella quizás no se dé cuenta, si yo no digo que lo haga queriendo porque ella quiera ser así, no quiero pensar eso, pero hombre, hay que tener más tacto, tienes tu hijo, no solo tienes a Sofía. ¿Donde la oreja fue puntual o era una práctica que suele hacer maite como su hijo? Sí, es una forma de cogerte de la oreja y decir, darte como una reprimenda. Yo a Cristian sí que solo he visto hacerse la violencia. Pero a ver, para que lo entendamos, Kiko, es decir, es verdad que llegamos a normalizarlo tanto, que hasta estamos hablando aquí de un capítulo de violencia, porque es un capítulo de violencia. Y me gustaría saber, en esa casa, si además de palabras, o que Maite un día se levante con el pie izquierdo o derecho y empieza a gritar, si es que coge cosas y las lanza, si es que parte cosas para saber cómo es esa convivencia. Tampoco eso, que yo sepa, nunca se ha producido. Simplemente, bueno, es tomarte una licencia de coger a tu hijo y cogerle la oreja. Sí, como si siguieras siendo un niño chico y los padres de aquella época, que también quizás eran un poco más de hacerlo con las manos, que a día de hoy, por desgracia, también lo sigue habiendo, pero los de aquella época era como que lo que habían aprendido de los padres anteriores y así sucesivamente. Como que antes estaba más normalizado que se hablara con las manos para castigar a los hijos. Ahora ya entiendo que no tanto. Y darle una reprimenda barra provocación para ver si se crea un ambiente crispado, porque ella se mueve bien en ese ambiente y a ella le gusta. Ese ambiente de negatividad en el que estoy todo el rato discutiendo, creando una tensión, que es la que Sofía ya no podía más. Por eso Sofía ahora está bien, ahora está tranquila, ahora está conmigo. Bueno, aquí acaba el corte antes de que empiecen los anuncios, ¿no? Que bueno, muy mal por parte de Maite Galdeano. Salir de esta, por más excusas y pretextos que ponga, la verdad que lamentable nunca se puede llegar a las manos en ningún caso. Ya os digo, dicen los psicólogos que ya el gesto de hacer así, aunque al final no hagas nada, ya a tus hijos les estás enseñando algo negativo para el futuro y estás creando a futuras personas, a futuros adultos para que ellos también peguen, ¿no? En fin, muy mal, muy lamentable. Bueno, como veis, siguen haciendo todos cajas poco a poco. Les está yendo bien en la audiencia, con lo cual, mientras que esto siga así, ahora uno, ahora el otro, esto va a ser un partido de tenis. Me imagino que el culmén final será un poco Sofía Maite directamente. Me imagino que estará muy bien pagado y será la semana que viene. Y bueno, aquí queda mi predicción. Semana que viene, Sofía versus Maite Galdeano. ¿Qué opináis al respecto? Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!